Y hoy, bueno, es el fortalecimiento, pues el fortalecimiento de una propuesta política, el fortalecimiento de la necesidad, pues, de unificarnos como un solo hombre, una sola mujer en la defensa de la patria contra las pretensiones del imperio norteamericano, pues, contra las pretensiones de este señor presidente Trump, del presidente de los Estados Unidos, pues, que ha querido mancillar nuestro suelo para hablar de posible invasión a nuestro país. Esa es la costumbre del imperio norteamericano, esa es la costumbre que nosotros hemos visto no solamente en Siria, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en las intervenciones que han hecho también en América, como en Colombia, con siete bases militares, en República Dominicana, con invasiones, en Panamá, con invasiones, o sea, una conducta guerrerista, genocida, asesina, terrorista, y que han buscado instaurar en nuestro país, en nuestra Venezuela, y que, de alguna manera, pues, la unidad nuestra ha llevado, pues, a enfrentar cualquier pretensión de estos sectores fascistas de la sociedad venezolana y a nivel de información.